Durante 2018, la agricultura por contrato de cultivos como cebada maltera, trigo panificable y girasol alto oleico se consolidó en Zacatecas y para el año siguiente se espera iniciar esta modalidad con varios frutales. Nosotros estamos esperando el año próximo de la mano de CUMEX poder iniciar también agricultura por contrato con algunos frutales, particularmente guayaba y durazno que han mostrado interés, pero estamos en la idea de que podemos ampliar todavía hacia otros productos, pero en tanto no tengamos una certeza no quisiéramos adelantar todavía. Actualmente, una porción considerable del Estado participa en la agricultura por contrato, particularmente en el cultivo de cebada maltera, y se espera una importante ampliación territorial con la siembra de frutales en esta misma modalidad, detalló el secretario del campo, Adolfo Bonilla Gómez. Por ejemplo, con la cebada maltera te puedo hablar de que hay regiones de pinos que participan, regiones de Ojo Caliente, de Día, de Pós, y vaya, toda la parte norte, desde Calera, Fresnillo, hasta Juanaldama, Miguel Auxa, Nieves y el Río Grande, Sombrerete y Sainalto. Pero el tema de los frutales, ya las reuniones que hemos tenido con la empresa que menciono, se está cubriendo Sombrerete con el tema de Durazno, Valparaíso con Durazno, la parte limítrofe de Fresnillo, Jerez también con Durazno, pero también la parte de la guayaba, pues lo que es el cañón de Pichipila. Para Sistema Informativo CISART, Arasú, Tinajero.